Ciudad de México, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco recibió esta tarde la constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo de Morelos. En el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, INPEPAC, Isabel León, hizo entrega del documento al Blanco, candidato de Morena PTPS, La gente está desesperada, la gente quiere un cambio, un cambio verdadero, por eso nos ha elegido, la gente quiere un cambio honesto, un cambio que esté comprometido con todos los ciudadanos, dijo Blanco tras recibir la constancia. Aquí enfrente de toda mi familia, les digo que no nos vamos a robar nada. Dijo que todos están cansados de las extorsiones, los secuestros y los robos, por lo que cumplirá la seguridad que la gente le pidió. El candidato Cuauhtémoc Blanco obtuvo 501.743 votos de los 954.006 emitidos el 1 de julio. El INPEPAC destacó que la participación ciudadana fue de 66,27%, lo que significa 12 puntos más que la participación del año 2015. En esta nota, Política México Cuauhtémoc Blanco o Morelos.